Hola, antes de todo, gracias Alex y gracias a todos, porque la experiencia ha sido única. Sabíamos que iba a ser algo especial, pero jamás, la verdad, jamás hubiéramos pensado que íbamos a recibir tanto de energía del pueblo, de la gente, como estaba de emocionada. Y nosotros nos emocionamos, porque yo sé de alguien que aparte de mí se emocionó y le salieron los lagrimones, yo sé de alguien que también, Dios, como todo esto, al final se convirtió en realidad, después de mucho tiempo, y al final se hizo realidad, se hizo realidad y dos días, dos días. Dos días consecutivos de un espectáculo de arriba abajo sin fallos, porque además, Tiziana tiene que ver con eso, es una mujer orquesta, ella fue también la man en el de este, ella fue la que vio a los artistas. Ahora te pregunto, ¿cómo recibieron ellos también esa energía? ¿Se esperaban que fueran a tragar sus canciones? ¿Se esperaban toda esa buena energía? Bueno, antes de todo, todos se quedaron sorprendidos. Primero, por la gran organización que han recibido aquí, porque gracias a la buena organización y la excelente profesionalidad de todo el equipo que sois aquí, que habéis estado. El equipo técnico de PMM, increíble. El equipo técnico de PMM, pero también la amabilidad y toda la disponibilidad de The One Gallery, y todo el equipo de Santa María Fest, vosotros, todos, todos. Lograste que el Tico bailara, lograste que el Tico hiciera animación. E hiciese de todo. Entonces se han quedado muy asombrados, porque sabían que iba a ser algo especial, que por esto se sumaron a esta primera edición única, pero encima cuando lo han vivido y lo han visto y lo han sentido en su piel, todo, o sea, era bajarse del escenario, es decir, espectacular, o sea, brutal, la emoción, la energía que hemos sentido. Y la verdad, todo el mundo se ha ido encantadísimo. De Cayo Santa María, de Cuba, de The One Gallery y el Santa María Music Fest, y por supuesto, de Un Viaje a los 90. Pues ya está el compromiso hecho. Entonces habrá una segunda edición, aquí está confirmado por la voz de Tiziana, y seguimos aquí pasándolo bien, en The One Gallery Resort. Sí, señor, Un Viaje a los 90.